Ya caminamos, diez mil kilómetros de amor, y seguiremos, hasta que el río llegue al mar, y nadaremos sobre las perrofientes. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Antes de verte. Y ahora estoy parado en medio de la llanura, hacia adelante todo, y atrás lo que se va, ya caminamos. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo?